Expo Confasesar vuelve a Valledupar en su versión número 2. Este evento se realizará el próximo 2 de marzo en el Colegio Rodolfo Campos Soto, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La experiencia que tuvimos en nuestra primera Expo Confasesar el año inmediatamente anterior, nos permite y nos abrió la posibilidad de que este sea un evento que quede institucionalizado en la ciudad y con el querer desde esta gran empresa local y regional queremos brindar nuevamente la oportunidad a todos los expositores de la región, todos los pequeños emprendedores, los campesinos, las ofertas que tenemos del sector de la salud, las ofertas laborales que hay en la región que se presentan, brindar una nueva oportunidad a toda la comunidad vallenata y cesarense a que se vinculen a esta gran feria, que si el año pasado fue exitosa, esta vez esperamos una mayor convocatoria, una mayor oferta de servicios, de productos, pero definitivamente los actores principales para esto son nuestros visitantes y les pedimos que nos apoyen, que apoyen el emprendimiento local y que asistan a esta gran feria. ¿Qué expectativa hay con esta segunda edición de Expo Confasesar? Definitivamente superar todo lo que se realizó el año inmediatamente anterior. Vamos a tener mayor cantidad de expositores, vamos a tener una mayor oferta en la gastronomía, vamos a tener la visita de toda la oferta institucional, FENALCO, Cámara de Comercio, la Administración Municipal con sus diferentes dependencias, pero la intención es que este año sea una feria fortalecida que permita que todos estos visitantes disfruten a partir de las 6 de la mañana de una gran feria que traerá variedad de productos y servicios. Esa expectativa ha hecho que diferentes expositores de emprendimientos tengan una gran actitud para presentar sus proyectos. ¿Cuál es el mensaje hacia ellos? No, totalmente. Desafortunadamente los espacios no dan para todos y queremos tener una variedad de ofertas. Entonces tuvimos que seleccionar muy a pesar de que queríamos tenerlos a todos, porque la oferta similar era mucha y queremos tener variedad de productos, que todos los sectores tengan la oportunidad de ofertar allí esos productos y que cada vez que realicemos un evento de esta índole tengamos la presencia cada vez de mayores expositores. Hablemos del balance del año inmediatamente anterior. ¿Cuántos asistentes, cuántos expositores y cuánto se logró en ventas? Y bueno, la expectativa para este 2024. El año anterior tuvimos la presencia de más de 6.000 visitantes. Fue un llamado que gracias al apoyo de todos los medios de comunicación fue acertado. En las ventas, pues, de lo que logramos recolectar de información, no a todos los emprendimientos ni comerciantes les gusta hablar de cifras y eso es muy entendible, pero en lo que logramos recolectar de información se superaban los 200 millones de pesos en los emprendedores. Pero además de eso, habían algunos aliados del sector de la construcción que nos hablaban de dos, de tres ventas de los productos que ellos llevaban de apartamentos que superan, pues, los mil millones de pesos. La idea aquí es que en esta nueva versión de Expo Confasesar tengamos la oportunidad de que todo lo que traigan lo vendan. Hay un tema que resalto mucho que es unos productores de café de la región, de la región del Perijá, de la región de la Sierra Nevada y locales aquí en Valledupar que tienen unos negocios que desconocemos a nivel local y todo lo que producen lo exportan. Esta vez ellos vienen nuevamente más fortalecidos. El año pasado ni ellos mismos imaginaron que iban a vender todo lo que trajeron. algunos que tenían más producto en existencia, trajeron y además nos hicieron unas demostraciones excelentes de cómo se produce y se degusta un buen café.